Tiene su chevi silberado Allá por Denver, Colorado lo miran Siempre traigo a él muchachos De buen estilo y muy buen porte al caminar Tiene sangre de Zacatecas Su padre y madre se lo vinieron a dar Tiene la sangre entre sus penas Es calientito si lo hacen enojar Allá por el frigüe La chevi va dramando Hoy andaba quemando Siempre viene al tiro Con corrido sonando Al junior va sonando Un saludo al compa Harry Que siga la masa andando Un saludo al compa Harry